Consentimiento, hermano José, por nuestro San Pedro querido, que tantos recuerdos nos trae. Arañita venenosa, no me mates con veneno. Arañita venenosa, no me mates con veneno. Mátame pues con cariño, quiero morir en tus brazos. Mátame pues con cariño, quiero morir en tus brazos. Ay, madre, ¿para qué tuviste una hija más dicha? Ay, madre, ¿para qué tuviste una hija más dicha? En mis primeros pañales me hubieras amortigado, en vez de darme tu pecho, veneno me hubieras dado. Con mucho cariño para Utec Pampita, Cochapata y Seca. Saludos para Porfirio Suárez, Yaqui, Dora, Señora Teresa Irizarbe, Walter Irizarbe. Muchas gracias por todo, los quiero mucho. En un vaso de cerveza, quisiera tomar veneno. En un vaso de cerveza, quisiera tomar veneno. Veneno, vaya, morirme y olvidarte para siempre. Veneno, vaya, morirme y olvidarte para siempre. En un pozo muy profundo, de penas estoy muriendo. En un pozo muy profundo, de penas estoy muriendo. Forístico mets individuals. ¡Vale, profesor, dónde como tenta ir familiar. Vivo tu ritmo en Appro Picasso, donde γver Factory is хочу. En un par de rescate, niña me hubiera gargłą. No, vaya, mijo en algo. En un cuadro несколько triunfante. En broadcas de los tribus desean que los films microorganismos de la platform común, claro que hay en nombre de negra que hay en nombre. Sin fuera, ya Kamalagresa iba a HTX, as vez por finasing. Altya,ANNA la colaboración por las redes sociales, Cuando sin después permite sal фотограф parte del contacts de los riri. Este boca, ¡Ripúchka niña, pasáčka niña! Adiós niña, oi, despediña, oi, adiós niña, oi, despediña, oi! ¡Ripúchka niña, pasáčka niña, ripúchka niña, pasáčka niña! Adiós niña, oi, despediña, oi, adiós niña, oi, despediña, oi! ¡Gracias!